Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia A partir de este momento amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia les traemos los hechos que fueron noticia esta semana en el Senado de la República Inicia Voces del Senado y como siempre gracias por permitirnos llegar a sus hogares con toda la información legislativa Buenos días Maritza, le cuento que estoy un poco cansada porque como muchos bogotanos hoy usé la bicicleta para llegar a los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional Buenos días Tania y buenos días a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia Así es, la bicicleta además de ser un medio de transporte rápido y económico es amigable con el medio ambiente y aporta muchos beneficios para nuestra salud por eso hacemos un llamado para utilizarla y Tania sacarla más a menudo y además sacarle el mejor provecho Un saludo para todos los oyentes que nos sintonizan en muchos rincones de Colombia a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y los cibernautas que también están conectados para conocer de primera mano los hechos legislativos y los que son noticia en Colombia Voces del Senado Estos son nuestros titulares El senador Alexander López pide a la Corte Constitucional no arrebatarle las garantías de pensión a las madres comunitarias La senadora Aida Abella hizo constar ante el Congreso una amenaza a la campesina del corregimiento Villanueva Cispataca en Sucre Y por cuarta vez, como dicen por ahí, la cuarta es la vencida La senadora Paola Holguín presenta proyecto de ley que permite congelar por cuatro años el salario de los congresistas La Comisión de Paz del Senado viajará a Miravalle para buscar a exguerrilleros ausentes en las zonas de reintegración Líderes de la consulta anticorrupción aceptaron la invitación del presidente Iván Duque para construir una agenda común contra la corrupción El senador Richard Aguilar continúa en su tarea de garantizar una vida digna para la comunidad de indígenas en Berachamí En sesión de plenaria, el senador José Polo realizó una constancia en memoria del humorista Jaime Garzón El senador Guillermo García Realpe mostró su inconformidad ante el tema del asesinato de líderes sociales, la situación en Mocoa y el asesinato de un oso de anteojos Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado El senador Alexander López del partido Polo Democrático Alternativo manifestó que la Corte Constitucional está siendo injusta al arrebatarle con una sentencia las garantías con las que cuentan las madres comunitarias, quienes cumplen una semana en huelga en la Catedral Primada en el centro de Bogotá La Corte Constitucional consideró que al tratarse de una labor solidaria, ellas no tendrían este beneficio por lo que para acceder a una pensión deberán pagar el 20% de sus aportes Debo lamentar que la Corte Constitucional haya perdido el rumbo especialmente con unas mujeres que han sido catalogadas por la misma Corte como mujeres o personas de condición especial y de protección especial por el Estado y por la sociedad colombiana Y me refiero a las madres comunitarias que hoy adelantan una jornada de protesta de 7 días en la Catedral Primada de Colombia producto de varias sentencias y varias decisiones que ha ido tomando la Corte que les ha ido quitando sus derechos entregados por la misma Corte Constitucional Así es Tania, el senador López mencionó la falta de garantías por parte del Gobierno Nacional a las madres comunitarias y se refirió al caso de una madre que murió por falta de atención médica al no contar con seguridad social Posteriormente en la sentencia T-130 de 2015 se ordena también por parte de la misma Corte Constitucional al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pagarle las semanas que le hacían falta a una madre comunitaria que no alcanzaba a ser atendida en seguridad social por una EPS y la madre comunitaria recibió este beneficio pero cuando recibió este beneficio la Corte falleció la madre comunitaria ya había muerto cuando le llegó este derecho Finalmente el congresista Alexander López recordó los derechos con los que cuentan estas mujeres pero que están en peligro de ser retirados El auto T o la sentencia T-639 de 2017 y reconoce el derecho fundamental de las madres comunitarias tomando como precedente el auto 186 y vuelve y establece que la madre comunitaria tiene derecho a la pensión en Colombia y por ende ordena lo pertinente Posteriormente emite otro auto la Corte Constitucional del 2017 de 2018 estableciendo efectivamente el mismo derecho a la pensión de la madre comunitaria y desafortunadamente hace una semana la Corte Constitucional en una sentencia que unifica jurisprudencia desconoce todas las sentencias que acabo de leer y le quita y le arrebata el derecho a la pensión a las madres comunitarias Miren, unas mujeres que han entregado 34 años de su vida y la Corte en una sola sentencia desmonta otras 5 sentencias más y autos La verdad este cambio de jurisprudencia afecta los derechos fundamentales de las madres comunitarias y las pone en grave riesgo de morir Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el Presidente de la Corporación Ernesto Macías Tobar Primer Vicepresidente Eduardo Pulgar Segunda Vicepresidenta Angélica Lozano Correa El Secretario General Gregorio Elhash Pacheco Y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carragí En sesión de plenaria la senadora Aida Abella del partido Unión Patriótica leyó una carta en donde Candelaria Barrios una campesina del corregimiento Villanueva Cispataca en Sucre denunció amenazas en su contra presuntamente por ser simpatizante de la senadora Abella La senadora comentó de qué se tratan dichas amenazas Escriben de Sucre para informar sobre los hechos ocurridos en el puesto de votación el pasado domingo donde el señor Luis Gil Badel quien tiene conflicto con los campesinos del corregimiento de Cispataca municipio de la Villa de San Benito por quererse apropiar de terrenos baldíos Este señor me insultó me expresó que me atuviera las consecuencias y que él tenía más de 70 años que yo era la que le echaba a los campesinos para que invadieran y que iba a buscar una cantidad de malandros para que se metieran a la propiedad de mi compañero y le hicieran daño que hasta con mis hijos se metía todo esto porque él cree que yo le di a la senadora Aida Bella la información sobre la reunión que hacen en las zonas y por este pronunciamiento el hijo de Gil Badel me acusó de lo mismo así es señor presidente que quiero dejar la constancia si algo pasa con la familia de Candelaria Barrios el Congreso y la opinión pública quedan informados quién la ha amenazado y quiénes se van a meter con su familia proyectos de ley que inician su trámite en el Senado y Maritza por ahí dicen que el que persevera alcanza y es que por cuarta vez la senadora Paola Holguín radicó un proyecto de ley que busca congelar el salario de los congresistas la intención de acuerdo a la iniciativa es promover que estos salarios sean fijados como principios de equidad y austeridad en el gasto senadora Paola Holguín buenos días y bienvenida al programa Voces del Senado muchas gracias y un saludo a toda la comunidad que nos escucha a esta hora senadora Paola ha radicado dos proyectos de ley uno que tiene que ver con congelar el salario de los congresistas explíquenos en qué consiste ese proyecto si por cuarta vez hago el intento en el Congreso de la República con un proyecto de acto legislativo que busca que por cuatro años el salario de los congresistas no suba porcentual sino en pesos lo mismo que suba el salario mínimo si el salario mínimo sube 50 mil pesos que 50 mil pesos suba nuestro salario con miras un poco a ir disminuyendo la brecha que hay entre el salario de los congresistas y de otros ciudadanos pero además como un gesto de responsabilidad con el país en un momento en que estamos teniendo tantas dificultades económicas y que los recursos del Estado son tan limitados senadora ¿cómo han recibido esa propuesta los demás colegas? pues yo espero que bien espero que esta vez lo voten porque nosotros no podemos pedirle a Colombia que se apriete el cinturón si no empezamos por apretarnos nosotros mismos el cinturón ¿por qué considera que en las cuatro ocasiones anteriores no se aprobó este proyecto? porque yo creo que de pronto nos faltó más publicidad del proyecto para que la ciudadanía enviara el mensaje a sus dirigentes finalmente quienes estamos sentados en el Congreso tenemos una responsabilidad con nuestros votantes yo creo que si involucramos más al ciudadano con los proyectos que aquí se presentan pues el Congreso siente más la obligación de votar este tipo de proyectos ¿se tienen cifras de cuánto sería el ahorro que tendría el Gobierno Nacional a la congelación de ese salario? miren, el salario de los congresistas puede subir un poco más de 2 millones de pesos al año multiplicamos esto por más de 270 congresistas que hay hoy por cuatro, o sea, una cifra importante que yo creo que se tiene que terminar invirtiendo en otras cosas, nosotros hoy tenemos déficit muy grave en salud, en educación tenemos desfinanciado el sector agropecuario entonces cualquier ahorro que se pueda hacer va a ser muy importante para Colombia Senadora, ¿y cuál fue el otro proyecto que presentó? Hoy en Colombia, por ley, no se puede hacer exploración y explotación minera en páramos pero nosotros quisimos blindar más el ecosistema de páramos porque es muy importante para la folia, ahora la fauna y el agua entonces lo que hicimos fue presentar un acto legislativo para elevar a prohibición consti de explotación minera en ecosistemas de páramos ¿Qué páramos se beneficiarían o qué población? Absolutamente todos, lo que pasa es que nosotros como congresistas no tenemos la facultad de delimitar cuáles son los páramos se le toca a entidades como el Bon Humboldt pero lo que sí queda claro es que todo ecosistema que se ha decretado en páramos automáticamente y constitucionalmente gracias a este proyecto queda blindado para que no tenga exploración y explotación minera Senadora, enviémosle un saludo a todos los oyentes de Voces del Senado Un saludo muy grande, un abrazo y una petición y es que se vinculen más al trabajo de los congresistas que se enteren un poco más de lo que estamos haciendo nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para recuperar la confianza de los colombianos en esta institución Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado y les contamos que el senador Roy Barreras del partido de la U anunció que la Comisión de Paz del Senado viajará al departamento de Caquetá a la zona de reincorporación de Miravalle para buscar a los exmilitares de la antigua guerrilla de las FARC Iván Márquez y alias El Paisa La comisión hará presencia en la zona de reincorporación de Miravalle para tener de primera mano información sobre lo que allí está ocurriendo sobre la ausencia de algunos dirigentes de la exguerrilla de las FARC la condición de esa zona las especulaciones sobre disidencias y podamos enterarnos de qué es lo que está ocurriendo en esa zona en relación con el cumplimiento del posconflicto Asimismo, el senador del partido de la U, Roy Barreras se refirió a los esfuerzos que se adelantan desde la Comisión de Paz para encontrar soluciones de consenso tanto al ELN y a los distintos conflictos que hay en Colombia Trabajando desde la Comisión de Paz en la construcción de soluciones dialogadas a los conflictos y a las distintas violencias que hay en Colombia porque la comisión además amplía su visión ya no se tratará solamente de construir una solución dialogada al conflicto con las FARC cosa que ya se hizo insistiremos en una solución dialogada al conflicto con el ELN pero además Colombia se apresta a resolver muchos frentes de conflictividad social donde la Comisión de Paz espera aportar su concurso para encontrar soluciones de consenso siempre pacíficas y siempre democráticas en ese camino la comisión hoy ha decidido hacer un llamado respetuoso al gobierno del presidente Iván Duque un llamado que es pluripartidista porque aquí en esta comisión hay miembros de todos los partidos políticos de Colombia para que no se abandone la solución dialogada al conflicto con el ELN Voces del Senado En otras noticias les contamos que los promotores de la consulta anticorrupción no presentaron esta semana los proyectos que habían anunciado tras los resultados el pasado domingo ya que decidieron respaldar las iniciativas anticorrupción del gobierno nacional y aceptar la reunión propuesta por el presidente de la república Iván Duque al respecto habló la vocera de Alianza Verde Claudia López Porque queremos ponernos durante una semana a consideración de la ciudadanía de las diferentes bancadas del Congreso y por cortesía con el señor presidente que nos ha invitado mañana a que acordemos una agenda de trabajo común para erradicar los proyectos de la consulta anticorrupción y para que se cumpla el mandato Asimismo Maritza, la ex senadora López, también aseguró que hubo irregularidades por parte de la registraduría durante el desarrollo y el conteo de la consulta anticorrupción por tanto, esperan que el Consejo Nacional Electoral realice el escrutinio de votos A pesar de tener una millonada en el bolsillo la registraduría solo reportó la mitad de la información de los resultados de la consulta reportó la votación por cada pregunta lo cual correspondía al umbral de aprobación de la consulta ahora sabemos que se aprobaron todas las preguntas porque se requería la mitad más uno de los votos 50% más uno todas las preguntas fueron aprobadas con el 99% de los votos pero esa aprobación está sujeta a la otra mitad de la información que era el umbral de participación el umbral de participación es el total de sufragantes y tarjetones depositados en la consulta y por alguna razón francamente incomprensible la registraduría no reportó ni el total de sufragantes ni el total de tarjetones depositados de manera que por eso hoy que empieza el escrutinio que es lo que tiene validez legal a nivel departamental le hemos solicitado a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral la doctora Yolí Macarrillo que le pida a las comisiones escrutadoras departamentales que hagan el trabajo que no hizo la registraduría la reunión se llevó a cabo el pasado miércoles en la Casa de Nariño estuvieron presentes los voceros de los diferentes partidos el presidente Iván Duque y los promotores de la consulta allí acordaron aprobar antes de diciembre el paquete de anticorrupción de los siete proyectos ya radicados y cuatro nuevos proyectos que serán presentados en los próximos días la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez dio un resumen de lo tratado en la reunión fue una larga y productiva jornada hubo una discusión muy sincera acerca de los temas que se están tramitando en el Congreso aquellos que vienen en camino hay muchas iniciativas y pues se llegó a la conclusión se seguirán impulsando los proyectos presentados por el presidente Iván Duque por el fiscal general y por el procurador general tendrán prioridad continuarán su trámite en el Congreso y se hará una mesa técnica para revisar las demás propuestas que todos los partidos tienen propuestas la idea es que de aquí al 16 de diciembre cuando terminan las sesiones ordinarias de este primer periodo del Congreso ya tengamos resultados concretos sobre las medidas anticorrupción que tienen que hacer trámite legislativo Voces del Senado En otras noticias continúa la preocupación del senador del partido Cambio Radical Richard Aguilar con la grave situación que viven los indígenas en Berachamí en esta ocasión hizo un llamado a las autoridades que velan sobre todo en los derechos y cuidados de los niños de esta comunidad Hace unos días hizo aquí presencia una indígena en Berachamí manifestando su preocupación en relación a la situación humanitaria que estaban viviendo esa comunidad en la ciudad de Bogotá pero los hechos se siguen replicando y extendiendo a lo largo y ancho del país que el país estuvo consternado el fin de semana con el fallecimiento de 12 niños y niñas entre 5 meses y 5 años en el departamento del Chocó actualmente hay 35 niños que están en peligro por la grave situación alimenticia y lo que queremos el día de hoy es hacer un llamado al Instituto de Bienestar Familiar a las autoridades locales de ejército y de policía para que garantice la seguridad alimentaria de los en Berachamí en el departamento del Chocó y así mismo señor presidente mediante el secretario general instarlo para que nos ayude a firmar la resolución para poder conformar la comisión accidental que haga seguimiento a esta problemática de la población en Berachamí Voces del Senado El senador del partido Alianza Verde José Polo hizo una constancia en sesión de plenaria en memoria del ya fallecido humorista y periodista Jaime Garzón escuchemos algunos apartes de su intervención presento presento al honorable senador de la república la presente constancia la cual busca exaltar la memoria de Jaime Garzón y con ella plasmar la necesidad de defender y fortalecer los derechos de la libertad de pensamiento y de expresión si se apaga la alegría muere la esperanza si la luz de la risa se va la oscuridad de la tristeza imperará ese fue el sentimiento de millones de colombianos cuando el fatídico 13 de agosto de 1999 asesinaron a Jaime Hernando Garzón Forero a su edad casi 39 años fue la risa indomable de la paz y la libertad contra la tiranía fue la humanización tangible de esa risa misteriosa y sin límites la vida de Jaime Garzón fue eso la condensación en risas de un sueño heroico su inspiración fue la libertad se fanatizó en ella y por ella fue absorbido y desapareció en sus senos radiante ese amor a la libertad fue su vida y por ese amor solo por ese amor lo asesinaron en esos momentos saciagos que vivía la patria surgió Jaime Garzón sin más espada que su sátira inteligente hizo con la risa una poesía vivificante una prosa fue su carcajada su rima fue himno de alegría su espada como rosa de luz se incrustó en el corazón del eterno sol Garzón no ha muerto su triunfo no fue efímero ni fugaz pues solo triunfan los seres que trascienden su legado cual alas de pájaro abiertas sobre la tempestad no será inútil ni estéril pues su risa y la libertad renacerán en la sonrisa de los niños de la patria que él soñó y soñamos Voces del Senado El derecho a la paz no está por encima de nuestros niños niñas y adolescentes indicó el senador del movimiento Colombia Justa y Libre Edgar Palacio ¿Por qué hizo este pronunciamiento? Escuchemos al senador Palacio Constitucionalmente la familia es la célula fundamental de la sociedad pero nos preocupa sobremanera cómo ha venido la Corte Constitucional interpretando en cuanto a los niños nuestros en Colombia adolescentes niños y niñas han venido haciendo una interpretación del artículo 146 de la JEP y han dicho que los delitos sexuales no forman parte diríamos del conflicto ni pueden ser juzgados por tal razón señor presidente queremos recordar que la justicia es la mayor virtud de nuestra sociedad o de una sociedad y la paz es hija de la justicia y esa justicia está garantizada dentro de un respeto a nuestra constitución dentro de un estado de derecho por lo tanto las sentencias o interpretaciones de la Corte Constitucional son auxiliares como también reza nuestra constitución y no pueden sustituir a nuestra constitución por eso pedimos que el derecho a la paz o recordamos más bien que el derecho a la paz no está por encima del derecho de nuestros niños niñas y adolescentes según el artículo 44 de nuestra constitución y estos derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás así que queremos pedirle al gobierno nacional que use todos los mecanismos necesarios para garantizar el respeto de nuestra constitución el respeto de los derechos de nuestros niños niñas y adolescentes en nuestro país nosotros haremos lo conveniente desde el Congreso de la República incluso podríamos llegar hasta movilizar la sociedad civil para garantizar que se defiendan los derechos de nuestros niños gracias presidente por otra parte el congresista Edgar Palacio pidió al gobierno nacional durante las discusiones del presupuesto nacional separar los rubros de financiamiento de los rubros de inversión estamos invirtiendo mucho en gastos de funcionamiento en burocracia y poco en inversión porque hay algunos compromisos del Estado que deben ser cancelados es decir ese dinero se debe por ley como en el caso de los subsidios para los tratos 1, 2 y 3 en la costa atlántica por el tema de el Caribe y está metido ese rubro se encuentra allí como inversión entonces estamos analizando los detalles con la bancada costeña y con otros compañeros también senadores y representantes que realmente lo que es por ley no lo podemos meter como inversión porque no es inversión es algo que es un compromiso adquirido entonces nos preocupa eso que no tenemos el presupuesto no sabemos de dónde va a salir el dinero el recurso endeudarnos como una empresa privada endeudarse para pagar nómina quiere decir que la empresa anda mal nosotros tenemos que endeudarnos para poder crecer síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas el senador Guillermo García Real P del partido liberal manifestó su preocupación por la muerte de líderes sociales en colombia que a esta fecha ya ha pasado la cifra de 210 víctimas nuevamente nuestro departamento de Nariño es noticia a nivel nacional y no propiamente por las cosas positivas que también pasan en nuestra región sino por episodios de sangre y violencia que empañan una vez más la imagen de nuestro departamento y de la nación el país conoció la noche del pasado domingo 12 de agosto sobre el asesinato del líder indígena Olmedo Niscue integrante de la comunidad Agua y secretario del resguardo del Gran Rosario ubicado en la zona rural de Tumaco Olmedo de tan solo 40 años y padre de dos pequeños había denunciado amenazas de muerte sin que hasta el momento de la trágica noche de aquel domingo hubiera recibido medidas efectivas de protección la comunidad la comunidad Agua ha visto caer en los últimos dos años a 10 de sus integrantes sin que medien garantías de seguridad para ellos hoy se reclaman mayores acciones estatales para la preservación de la vida de sus integrantes y hacen un llamado urgente a la unidad nacional de protección para que garanticen las medidas de protección con enfoque diferencial étnico Agua para los amenazados actualmente otros dos líderes sociales indígenas de la misma comunidad tienen amenazas de muerte no podemos seguir admitiendo el exterminio de nuestros indígenas no más vulneración a los derechos humanos de estas etnias ni de ninguna comunidad basta ya no queremos en Nariño ni en ninguna otra región del país más luto y muerte queremos paz queremos tranquilidad Maritza de igual manera Realpe mencionó la situación que viven los habitantes de Mocoa víctimas de la avalancha invernal que causó la catástrofe ambiental hace más de un año y que hasta la fecha no han sido 100% reparadas Un segundo tema igualmente importante tiene relación con la situación que se presenta en la ciudad de Mocoa Putumay como bien es sabido la noche del pasado sábado 11 de agosto y madrugada del día domingo 12 la ciudad de Mocoa revivió momentos de angustia que recordaron de muchos de sus habitantes la trágica avalancha sucedida el 30 de marzo y primero de abril del 2017 por fortuna esta vez el impacto de la naturaleza fue mucho menor al sucedido hacemos un llamado para que la unidad nacional de protección reafirme todos los planos que tienen que ver con alertas tempranas porque es un hecho que se presenta de manera repetida y Mocoa requiere prontamente un plan de ordenamiento territorial urbano que tiene que dictaminarse y cumplirse por parte de las autoridades locales con el apoyo del gobierno nacional además el congresista real se refirió a la muerte a manos de un hombre de un oso de anteojos en Saravena Arauca y pidió a los organismos pertinentes una pronta sanción al autor de este desafortunado hecho enteró el país de un hecho luctuoso para la naturaleza en Colombia nuevamente la muerte de un oso andino grave precedente en un animal emblemático que se dedica a dispersar semillas a proteger los bosques y la naturaleza y la generación de agua pronta investigación pronto castigo le pedimos a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control Voces del Senado Llegamos al final de esta emisión y queremos invitarlos a que nos escriban a través del correo electrónico Voces del Senado arroba senado punto go punto co y nos cuenten las dudas sugerencias quejas reclamos y los comentarios que tengan frente a los temas legislativos Así es Tania y pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales recuerden el usuario en Facebook es Senado Colombia igualmente en Youtube y en Twitter pueden encontrarnos como arroba senado go utilizando el numeral Voces del Senado Un feliz domingo para todos recuerden escucharnos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos Voces del Senado en la dirección de Raquel Gutiérrez Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia ¡Suscríbete al canal!